Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. Este, ¿qué creen? Les comenté que mi niñita estaba enferma, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora mi niño tiene gastroenteritis. O sea que no salimos de una y ya entré a otra. Pero bueno, ahorita voy a ir a comprar al centro unas paletas de miel para la tos, porque a mí también ya me duele mi garganta. Bueno, yo llevo con dolor de garganta un montón de tiempo, pero pues es por el cambio de clima y pues ni modo. Entonces vamos al centro y mi esposo tomó el día libre. Así que, pues vamos a empezar con el pie derecho, aunque estoy bien cansada, pero pues ni modo, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Y bueno, ahorita ya vamos llegando al centro y venimos a comprar esas paletas de miel con limón, que son muy buenas para el dolor de garganta. Y a esta tienda me gusta muchísimo venir porque es como orgánica y venden un montón de cosas súper saludables. Y miren, yo aquí vengo a comprar mi mango deshidratado, que está bien rico, pero esta vez no lo voy a comprar porque todavía tengo en la casa. Pero miren, es este. Está bien sabroso y pues aquí venden frutos secos, venden miel y un montón de cosas. Ya saben, de esas súper naturales. Y bueno, ahora venimos a la farmacia porque tenemos que comprar paracetamol ya que mis niños comenzaron con fiebre. Oye, miren, esta cosmetiquera dorada está bien bonita, aunque también la negra me gustó mucho, pero bueno, ahorita nos vamos rapidito a la casa porque mi niña puede empezar con fiebre en cualquier momento. Así que miren, también este Hollister Canium Rush, también como que se me antoja comprarlo. Está creo que a 29 dólares, algo así. Pero bueno, luego regresamos, pero mientras vamos a ir a la casa. Ya llegamos a la casa y yo estoy molida. Estoy molida, pero pues ni modo. Les iba a contar que otra vez tuve que cambiar la sabana. ¿Se acuerdan que hace dos días tuve que limpiar las sabanas? Porque mi niña se, ya saben, pues otra vez anoche. Otra vez, así que ahí me ven lavando el colchón. Las sabanas, ¡ay, pobrecita! Yo siento feo, pobrecita de mi nena. Pero ya le compramos sus paletas de miel y hoy tiene cita con el médico a las 4. Siempre lleven a sus niños al doctor. Así que mis dos niños tienen cita. Creo que una tiene 4 y la otra 4 y media. Así que bueno, yo sigo lavando. Y adivinen que después de tres días todavía no acabo de hacer mi curso de manejo. Estoy preocupada qué tal si me borran todo lo que ya avancé y me dicen, ya pasaste el tiempo. Pero pues ni modo. A veces esto pasa. Ojalá que no. Me voy a apurar a hacer mi curso de manejo. Y bueno, ya les voy contando cómo va mi día. Vámonos, hay que seguirle. Aquí va la primera lavada que son mis trapitos y mi colcha pero todavía falta un montón por lavar todavía. Y miren, esta almohada está como rara desde hace mucho tiempo que no se acomoda. Yo creo que la voy a tener que abrir. Pero bueno, aquí colgué mis almohaditas. Y todavía no se secan. ¿Qué pasó, señor Sol? Échame la mano. Y aquí les voy a hacer un licuado de fresa para mis niños. Y la verdad, está bien bonito el día. Yo quería salir a hacer otras cosas, pero ni modo. Cuando los niños se enferman hay que atenderlos. Pero bueno, me voy a poner a terminar mi curso. Ojalá que ya lo termine porque de verdad estoy harta. Yo son la 1.35. Me voy a tomar mis vitaminas y mi agua porque de verdad siento que no puedo más. Y es que este curso dura 4 horas. De verdad, 4 horas. Pero bueno, aquí ya llegamos a la clínica porque así se me pasó el tiempo súper rápido. Y pues le tomé la temperatura a mis niños. Miren, yo les voy a recomendar mucho este termómetro que se llama FamiDoc. Ya que me están patrocinando. Ah, no es cierto. Les digo que yo no tengo vistas más que mi abuelita. Saludos, abuelita. Pero bueno, aquí tiene la opción de la temperatura de casa y de personas. Y está súper fácil porque le puedes calcular en grados Fahrenheit, Celsius. También te quita el sonido para la noche. O sea, si no quieres despertar a tu bebé. Y te guarda las temperaturas también. Así que lo recomiendo 100%. Uy, miren. Ya le está subiendo la fiebre a mi niña. Pero poquita nada más. Tiene un poquito de febrícula. Pero aquí estamos. Ella ya pasó a su cita médica y ahorita ya le tocó a su hermano. Así que dejamos las ventanas abajo. Y el clima está bien. No está haciendo calor ni nada. Así que estamos las dos aquí esperando al hermanito. Y bueno, ahorita ya nos vamos para la casa. Y mi esposo me está contando qué les dijo el doctor porque nada más puede entrar con ellos una sola persona. Así que él entró con ellos. Hola, chicas. Pues ya fuimos al doctor y el doctor estaba muerto de risa porque les voy a contar. Hagan de cuenta que mi niño no fue a la escuela todo desde que inició el ciclo escolar que fue en febrero porque se enfermó bien feo de la tos y hubo varios compañeritos que no fueron. Entonces tuvieron como tos crónica. O sea, que le duró tres semanas. Tres semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que regresa a la escuela una semana y ya le dio gastroenteritis. O sea, yo me río, ¿no? Porque por lo que le pasa a mi niño. Porque está bien. Aquí, de hecho, viene dando lata. Se supone que está enfermo y está dando lata. Pero bueno, el doctor se ríe porque lo chistoso que puede ser a veces que una mamá, por más que quiera mandar a sus hijos a la escuela y que todo esté bien, pues a veces no se puede y no pasa nada. No eres mala mamá. No tienes mala suerte. Yo no creo en nada de eso. Yo creo en Dios. Entonces, pues es importante, ¿no? Que no te hagas sentir tú culpable. ¿Qué hiciste mal? No hiciste nada mal. Simplemente a veces pasa. Los niños chiquitos se enferman a veces mucho. Y pues lo bueno es que el doctor dice que todo está perfectamente bien. No tiene infección. No es algo grave. Entonces, lo único que tenemos que seguir haciendo lo que seguimos haciendo todos los días. Cuidarlos. Les digo, sí es chistoso esa parte que se aventó todo el tiempo en la casa. Que no fue a la escuela y ahora ya van a empezar las vacaciones. Y nada más fue a la escuela una semana. Pero lo importante es que no fue nada grave. O sea, no fue nada grave. Toz crónica. Ya saben, sentadito con una paletita de miel con limoncito. Y todo arreglado. Chicas, ya llegamos aquí a la casa. Y lo bueno es que hoy le toca cocinar a mi esposo porque ya no puedo yo más. ¿Qué creen? Les voy a contar algo. Yo cuando me preocupo mucho, porque obviamente me preocupo por mis niños, me trabo. Y eso es peligroso. Yo siento que es peligroso porque, hagan de cuenta, yo desperté súper alterada, bueno, nerviosa y paniqueada porque mi niñita estaba, ya saben, devolviendo en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me bloqueo cuando me preocupo. O sea, eso como la marmota que ve peligro y se hace la muerta. Entonces, es como que yo tengo un bloqueo emocional cuando pasan estas cosas y necesito a alguien que me saque de mi desbloqueo, que me eche agua fría, una cohetada de agua fría, algo que me haga porque me quedo... Me tienen que dar instrucciones. Yo no funciono bajo estrés. Trabajo sí, estrés de trabajo sí, pero estrés de que de verdad me estresa, que son mis niños, que me preocupan demasiado. Tengo un bloqueo emocional muy fuerte y no sé qué hacer. O sea, sí sé qué hacer. Me refiero a que no sé qué voy a hacer primero, si hacer la comida o sentarme con ellos o no hacer nada, ordenar comida, como que necesito un empujoncito que me digan qué hacer. Entonces, estoy contenta porque el día de hoy mi esposo pudo quedarse con nosotros y él va a hacer la comida. En su trabajo son muy accesibles, de verdad. Él trabaja con niños. Entonces, él les dijo, ¿saben qué? Mis niños, los dos tienen gastroenteritis, los dos tienen fiebre. Mi esposa no se siente bien, está cansada emocionalmente, físicamente. Necesito cuidarlos y le dieron el día libre. Entonces, qué buena onda que son súper accesibles, pero les digo que yo me bloqueo. Yo soy de las personas que cuando tiene una preocupación muy grande, lo que hace es que me pasan accidentes y eso también es peligroso. Eso les contaba esta parte de que yo puedo dejar la estufa prendida, por ejemplo, o yo puedo dejar el agua corriendo, o yo puedo tirar algo de importancia a la basura sin pensar lo que estoy haciendo. Es un bloqueo emocional que a veces me pasa y hoy es uno de esos días. Llevo tres días sin dormir. Mis niños, los dos con fiebre, enfermitos, los llevamos al doctor. Yo mega preocupadísima. Así que estoy contenta que mi esposo esté al rescate el día de hoy porque de verdad... De verdad se me estaba haciendo muy pesado el día, pero miren qué bonita nube se ve al fondo. A mí me encanta ver muchísimo el cielo porque me relaja. Y miren, mi esposo ya está haciendo la comida para nuestros niños. Hizo un pecadillo, pimiento morrón, elote, apio, cebollita y frijolitos. Y la verdad es que este guisito le sabe muy, muy rico. Pero ya me voy a tomar mis vitaminas y voy a terminar mi curso. Espero acabarlo el día de hoy, aunque no creo porque el curso es de cuatro horas y ya son las 5.52. Y tal como dije, ya se me hizo tarde y es hora de dormir a mi nena, pero como está enfermita se va a dormir con nosotros el día de hoy. Así que le puse esa parte, no me acuerdo cómo se llama, de la cama para que no se caigan. Prendo el vaporizador, voy a poner la cámara y me voy a traer el termómetro conmigo para vigilarla toda la noche y deseenme buena suerte. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el día de mañana. Recuerden que yo subo video todos los días. Adiós.